En todo el país en estos días estamos largando esta colecta de cáritas que gracias a Dios ha entrado mucho en el corazón de nuestros hermanos y año y año va creciendo, ¿no? Queriendo colaborar con este deseo de la Iglesia del Bicentenario que una Argentina en justicia y sin excluidos, ¿no? Y bueno, esperamos que este año podamos también recaudar mucho para hacer proyectos fundamentalmente de promoción humana, ¿no? La convocatoria es para el 11 y 12 de junio. Exactamente, en todas las parroquias y en algunos lugares que después se harán conocer por los medios y en todo el país en este fin de semana, sábado y domingo, se hace la colecta, ¿no? Un lema que hace referencia a la pobreza también. Sí, en este deseo de ir logrando un bicentenario donde no haya pobres, el lema es un desafío, pobreza cero. Uno sabe que el tema de la pobreza es muy complejo, es cultural también, pero la Argentina tiene todas las condiciones con la riqueza de sus campos, sus cosechas, tiene todas las posibilidades de que todos los argentinos no tengan hambre. Es un verdadero escándalo que un argentino pase hambre, ¿no? Y esa va a ser nuestra propuesta. O sea, sabemos que es una meta a muy largo plazo, pero yo siempre digo, mientras ya es un argentino pobre, la iglesia no puede parar, ¿no? Bueno, la invitación para la gente entonces, para la fecha y el día. Sí, yo invito a todos los católicos y a los hombres de buena voluntad que quieran colaborar con este proyecto de Cáritas para aliviar, sobre todo, el hambre de nuestros hermanos, a la colecta que se va a recitar el 11 y el 12 de junio en todos los templos, capillas del país y en algunos, también hay posibilidad, saldrá por los medios a una cuenta corriente donde se puede depositar y también seguramente en algunos lugares fijos de la ciudad que ya después se avisarán por la prensa. Gracias.